Igual el vallenato, yo pienso que desde nido de amor, Jorge Oñate empezó a entrar en la capital del país y se metió y nunca ha salido. Ayer alguien me hacía esa pregunta y yo le dije, yo que me mira con todo este fenómeno del reggaetón, o sea, el vallenato ha soportado en Colombia y en Bogotá la llegada del rock en español, la llegada de la lambada, la llegada del reggaetón, pero el vallenato nunca ha perdido como su, es la hora y yo veo que, bueno, no te vayas muy lejos, nosotros acabamos de hacer un concierto, Silvestro acaba de hacer un concierto en el Campín, que lo pus, le metió 50 mil personas, un sol out, el solo, y es un artista vallenato. El vallenato nunca ha sido desbancado, el vallenato siempre ha tenido una importancia, pensaría yo como desde la década del 70 para acá. Para quienes no saben, Juancho, cómo se sellan estas alianzas, digamos, entre usted y Peter, cómo se selló, es decir, cómo dicen, vamos para adelante, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a grabar. Cuando yo te dije de que el locutor me buscó, yo pienso en Peter, Peter está en último año de ontología, o sea, y nos dan la oportunidad de grabarle el primer álbum. Entonces, Peter, en ese momento ya, yo lo que pienso es que él sintió, ya me gradué, voy a hacer un intento con la música, grabamos primer álbum, segundo álbum, tercer álbum. En el cuarto álbum que yo grabo, en el que es donde nos separamos, ya nosotros estábamos bastante avanzados. O sea, ya nosotros habíamos roto la barrera de pegar en Valledupar, ya llegábamos al Magdalena, ya estábamos pegando en Barranquilla, estábamos pegando en Bucaramanga, y la carrera empezaba a avanzar. ¿Hubo infidelidad de Peter? No, bueno, esto creo que sí. No, no, mira, es que es muy similar a un matrimonio, total. Cuando yo, cuando llevamos en este álbum, que ahí nosotros empezamos a pegar éxitos, que todavía es la hora, ahí hay un éxito de Peter que se llama Llegó el Momento, que lo grabó conmigo, Paseo en Concordia, y ahí nos empezó a ir bien. Peter se empieza a poner de moda, a mí me empieza a ir bien, me empiezan a conocer también. Pero, en ese momento, uno de los acordeoneros más famosos del vallenato, Franco Arguelles, que lo sigue siendo un grande del acordeón, y él venía, él estaba mucho más famoso que yo en ese momento, y él se antojó de Peter. Y él dijo, yo quiero estar con ese gordito, yo quiero estar conmigo, y yo, no, joda, qué vaina tan pesa, marido, y yo decía, tanto que me ha costado a mí. Entonces, ahora que me dio, empezaba uno a... Pero bueno, Dios sabe lo que hace. Por ese año, Silvestre había grabado su primer álbum, un compadre mío, Carlos Blum, que fue su mano ayer toda la vida, hasta hace uno o dos años, empezó a representarlo a Silvestre. Y me dijo, vente pa' acá, que no... Que lo van a sacar de él. El acordeonero de Silvestre en ese momento se enfermó, entonces Silvestre estaba sostenido, vente pa' acá. Dicho y hecho, eso en algún momento, yo traté, yo traté, como de decirle a Peter que me garantizara que yo por lo menos duraba dos, tres años más con él, porque yo sentía todo eso de que Franco Arguelles lo estaba... Y él me dijo que no, me dijo, no, yo no te puedo garantizar eso. Bueno, nos separamos. Y ahí empecé yo mi... Pero en buenos términos. Sí, 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 fue en buenos términos. Y empezó mi historia con Silvestre.